Los calambres son contracciones súbitas e involuntarias que afectan a un músculo específico, especialmente músculos de la pierna, pantorrilla y pie. Son muy frecuentes, se estima que más de la mitad de las personas sobre 50 años lo presentan de manera habitual, especialmente deportistas que hacen ejercicios muy extremos, personas sedentarias, personas que usan medicamentos como los diuréticos o personas que además tienen enfermedades crónicas. Habitualmente los calambres musculares ocurren en un solo músculo. En caso de que sean muy recurrentes o afecten a una gran cantidad de músculos, por ejemplo extremidades superiores o tronco, o se asocian a alguna otra enfermedad sistémica, es importante consultar a su médico tratante. ¡Gracias!